Un cumplimiento del 112.6% en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPCIVI fue reportado por el director del Instituto Departamental de Salud durante la Cuarta Mesa de Atención en Salud y su Comité de Medidas de Rehabilitación. Superamos la meta, igual que prácticamente todos los años se ha venido superando esta meta y estamos trabajando fuertemente para que estos recursos que llegan del Ministerio Nacional sean transferidos a las víctimas en atención psicosocial. El programa beneficia a 3.438 personas en Cúcuta, Ocaña, San Calisto y Convención garantizando 64 remisiones para salud integral y derivaciones en medicina general valoración por especialista, exámenes de laboratorio, cirugía, aseguramiento, entrega de medicamentos y servicios no POS también garantiza articulación con mesas departamentales y municipales, líderes de adulto mayor y jóvenes. Se dieron cumplimiento a todos los compromisos, dentro de este marco el Instituto Departamental de Salud viene cumpliendo con la atención a víctimas, viene cumpliendo con los compromisos de la mesa y adicionalmente ha logrado establecer una muy buena comunicación con los representantes de las víctimas para tener la posibilidad obviamente de ingresar a territorio y obviamente de poder brindar la atención psicosocial. Durante la jornada de trabajo, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, SNARIP, realizaron seguimiento a las acciones para el restablecimiento de derechos y la identificación de barreras para la atención.